La seguridad en el país es uno de los temas más sonados entre los habitantes. En las últimas fechas, el accionar de las instituciones de seguridad con agentes policiales y militares se han desplazado por las calles para brindarle seguridad a los ciudadanos. Ante esta situación, los santanecos emiten su opinión. Está bastante mal porque yo sé que las autoridades ponen de su parte, pero siempre, siempre los malandros siempre están ahí a la orden del día. Yo no culpo a las autoridades de nada porque la gente maleante como no tiene que ser, medios se descuidan ellos y ellos ya hacen lo que quieren. Está completamente mal aquí en Santana, no puede andar seguro, ¿verdad? Entonces yo por lo menos, yo ya a las cuartas para las cinco voy para la casa porque como yo, y no puede andar uno con dinero. Necesita mucha seguridad porque hay muchos delincuentes que así le quitan la vida a la persona por nada, nada al mundo. Está bastante difícil, las ripas al día en la noche y todo, pues mejor irse temprano para casa y no andar mucho en la noche, pues la seguridad se ve que está bastante difícil. Para algunos de ellos, la seguridad es buena y otros opinan lo contrario. Es por ello que mencionan algunas medidas que podrían adoptarse para mejorar la seguridad en las calles de la ciudad. Digamos, unirlos, las comunidades y apoyar a las autoridades. Y yo siento que hace falta más autoridad, más elementos policiales para estar un poco más tranquilos. De parte de las autoridades, de la PNC y todo, tratar de controlar más la ciudad, yo yo de que eso sería. Asimismo, envían un mensaje a las autoridades encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Dar seguridad con las autoridades, más bien, ¿verdad? Pero la verdad es que a eso es lo que menos le dan importancia. Aquí lo que le dan importancia es a la propaganda política y todo eso, y de eso se han olvidado. Los santanicos esperan que las sugerencias dadas sean aplicadas por las autoridades de seguridad para que transitar por las calles de la ciudad morena sea seguro. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.